A Teresa le encanta ir a eventos como la fiesta de esta noche, pero cada vez que tiene uno no sabe cómo vestirse. Para ella es un poco estresante esta situación. Martina, una gran amiga de Teresa, le aconsejó que juntas revisaran qué solución podían encontrar en la red. Martina le mostró varias páginas muy útiles para estos casos como modactual.com, discoverymujer.com e imagendemujer.cl, donde podrá encontrar consejos sobre cuáles prendas usar, según la forma del cuerpo, tipos de maquillaje y muchos consejos más. También encontraron páginas como blog.tuestilistaonline.com, entremujeres.com y altonivel.com.mx, en donde existen sugerencias y consejos sobre la ropa de acuerdo a la edad que cada persona tiene. Además, también encontraron a YouTube, en donde encontraron varios videos con consejos sobre la forma de vestir, como por ejemplo los del programa Visto Bueno. Luego de esta búsqueda, Teresa está más tranquila y ya sabe qué traje se va a poner para la fiesta que tiene en la noche.